Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Estás escuchando el lavabo? Sí, mía. ¿Ya vas? ¿Cómo se quiere? ¿Cómo va a buscar sus asas? Ah, sí. Vamos a buscar allá y solo... ¿Y el nene venía? ¿Ya no llegó? ¿Se quedó? Ajá. Si es que se pone aquí a bañarse y después no quiere salir, yo le digo, mejor hasta cuando ya voy a terminar, yo tengo una ayuda para él. ¿Ella es su nena más grande? Sí, es la más grande. Ah, sí. Ella no la había visto yo la otra vez que venía. Ah. Solo a sus dos nenes chiquitos que se mantienen allí. Ah, pero ella le ayuda bastante. ¿Ya? Me ayuda, ella sí. Ah, pues nosotros veníamos a ayudarle a lavar. Qué bueno, me estáis viendo más rápido. Ajá. Este, a entregarle una ayuda que una familia me dijo que le hiciera el favor de venir a entregar. Ajá. Lo voy a entregar. Madre, no, me la había aquí. Este, es de parte de la familia Puah Zarate. Ah. Este, son 700 quetzales que me dije ya no que le hiciera el favor de entregar. Y entonces, como no la encontramos en su casa. Se puede acabar de llegar aquí. No, el niño salió corriendo. Entonces fue a buscarla para allá no la encontró. Y ahí regresó otra vez. Fue a llamar al más grande. Ah, sí, sí. El Wilson. El Wilson. Así es. Aquí tienes, mira. Son 700 quetzales que la familia Puah Zarate mandó. Ah. Este, muchas gracias y gracias a ti. ¿Qué quieres decir? La familia. Bueno, primeramente, ya agradeciéndole a, primeramente a Dios, va, porque Dios nos dio otro día más, otro día para ver el sol, va, y respirar el aire, va. Ah, sí. Entonces eso es lo que yo le agradezco a Dios, va, porque Dios nos dio salud y vida otra vez, va. Entonces le agradezco a la familia Puah, va, no los conozco. Ni ellos me conocen, pero por medio de esa cámara vieron mi necesidad, va, y estoy muy agradecida con Dios, va, porque por ustedes también, si no fuera por ustedes, no hubiéramos tenido esta ayuda, va, porque la gente de por ahí no sabe la necesidad que uno tiene aquí, va, pero por medio de esa cámara, de eso, entonces ellos se enteran de qué necesidad tiene uno. Aquí, ¿verdad? Yo por eso le doy gracias, muchas gracias, doña Sara, donde usted se encuentra y donde usted está en su trabajo, que Dios lo cuide y lo acompañe, que siempre voy a estar pidiéndole a Dios por todas las personas que se encuentran por ahí, porque uno no sabe el peligro que se encuentra allá, ¿verdad? Como está aquí, aquí está bien duro y allá debe estar pior o no sé, va, solo ellos conocerán cómo se encuentran allá, ¿verdad? Entonces yo le agradezco a Dios, va, y que nos disculpen ustedes porque no me encontraron en la casa, lo que me vine para el río, va, y aquí estoy en el río y ahorita voy a empezar a lavar y muchas gracias, doña Sara, le agradezco tanto. Que yo le agradezco de todo corazón, va, y también mis hijos le agradecen porque así me dicen ellos, gracias, dicen, porque hay buenas personas de buen corazón que nos están ayudando. Y no fueran por esas personas, no vieron los estados en la escuela también, porque este año yo pensaba no mandarlo a la escuela por motivo de que no había dinero. Entonces por eso le decía yo a mis hijos, no hay dinero, mis hijos no van a ir a la escuela, pero me dijeron ellos que, aunque sea con dos o tres cuadernos, nos vamos, porque no vamos a quedar y perder el último año, me decía mi varón, va, y ahí viene el nene que ya se ha visto. Sí, ya vinieron ya, sí, ya vinieron ya, y por eso es que le agradecemos mucho, va, mi familia le agradece tanto, y yo también le agradezco tanto de mucho, de mucho, de grande corazón, va, a la persona que donde ellos se encuentran. Muchas gracias, doña, ¿cómo es que se llama? Familia Puak Sara. Familia Puak Sara, va, muchas gracias, y le agradezco también a ustedes por sus apoyos. Ahí está. Gracias y adiós. Ahorita ustedes se encontraban la banda, ¿verdad? Sí, lavando estoy, ahorita voy a empezar a lavar, porque ya no me falta. Ahí vamos a poner a la Yaqui, a ver si quiere ayudarla un poquito. Yo puedo, no, yo puedo lavar. Vamos a ver cómo lava usted aquí, para que la gente vea de qué manera lo hace. Ajá, aquí ya estoy. ¿Puede mostrarnos ahí cómo lava? Yo voy a sacar el agua. ¿De dónde? De donde, de la arena, eh. Yo voy a sacar el agua, a mí. Aquí vamos a empezar a lavar. Y ahí está el nene. ¿Quién es? ¿Quién de ellos es? ¿Ah? ¿Sí? Ah, es este. Ah, él es nene. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Quién? Ajá. Maynor Vladimir. Maynor Vladimir. Ajá. Bye. Este, venimos aquí con la señora, ¿verdad? Nosotros, el nombre no se nos ha quedado todavía, pero le decimos la del niño, ¿verdad? Que lastimaron. ¿Cuál es su nombre? El mío. Ajá. María Mechen. María Mechen. Ajá. Estamos aquí con María Mechen. Ajá. Venimos a buscarla a su casa, no la encontramos. Los niños nos dijeron que estaba aquí en el río, así que aquí estamos con ella. Es así como las personas lavan su ropa, así es como ellos, este, salen adelante, ¿verdad? Por ejemplo, algunos no tienen pozo, no tienen agua para lavar, entonces utilizan el río como su única opción, ¿verdad? Para poder lavar la ropa, así que, mucha gente hay aquí lavando, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la gente ya se acostumbra a lavar más en el río que lavar en su casa. Cuesta menos, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí solo se echa agua, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Y entonces ya lavar como en la pila, como que ya no, ellos ya no sienten bien, es lo que necesitan al río estar. Como yo también no tengo, no tengo agua potable, no tengo pozo. Ah, ¿se le complica más entonces? Sí, me complica más porque yo lavo hay veces que ahí en la casa de mi mamá, porque como ella es la dueña del chorro, ¿verdad? Del agua, entonces yo, yo salo allí el agua, ¿verdad? Pero cuando he ido a estas horas, ya el agua ya se está yendo. Esas otras las cosas. Ajá, y el agua se va a las 10 o 11, ya no hay agua. Y ya ellos ya han lavado, me dejan sin agua, ¿verdad? Sí, como ellos lavan, ¿cómo se llama? Sí, ocupan del agua, entonces no me dejan el agua a mí. Sí, pues. Ya en la tarde, cuando se despega el agua, ahí agarro yo solo para tomar y lavar mis trastes. Ah, bueno. Ajá, ahora para lavar tengo que venir al río, porque solo al río se puede lavar más rápido. Yo siento que más rápido. Y más cómodo, ¿verdad? Ajá, y fresco. Cada rato se está mojando aún. Sí, pues. Aquí de lo que debían ser una champita para que no estén estando. ¿Pero este río tiene dueño? ¿Tiene dueño este río? Eh, no. Los lavaderos sí. Los lavaderos sí, ahora, los ríos, no, porque es río de todos. Ah, yo pensé que tenía dueño, porque donde tienen. Los lavaderos son suyos o... No, son de doña Mila. ¿Ella se los presta? Sí, ella me los presta, como allá, ves el agua, pero hay mucha gente allá. Pero aquí se mantiene que es un poquito más sombra que allá arriba. Sí, usted. Sí, porque mi mamá se viene a lavar. Ajá, yo estoy en el pañado de mi mamá. Y mi mamá lava aquí porque no le cuesta la bajada con su pie. Sí, allá le cuesta más. Ajá. No, pues ahora ya se puso bien pequeño el río, ya ahora. ¿Ya? ¿Te imaginabas cuando estaba aquí a poza? Sí, cuando estaba aquí a poza. Ay, Dios mío. El río pasaba por allá. Ah, ahora en vez del río de ahí, ese payaso está pulando para allá. Se puso que está muriendo. Sí, está muriendo. Sí, está muriendo. Bueno, aquí tenemos entonces a María Mechen, así es como ella, pues, día a día, sale adelante, mantiene limpio a sus hijos, a su familia, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues, gracias a Sara, digo, a la familia Puak Zarate, ¿verdad? Zarate, ¿verdad? Estamos aquí. Ellos han hecho posible, pues, este video, esta entrega. Él, ella creo que lo hace por el niño, ¿verdad? Que tiene, que lastimaron, ¿verdad? Creo que él, uno de los niños lastimaron, ¿verdad? Sí, el que está allá. Ah, vaya, entonces, más, este, por él, ¿verdad? Porque la verdad es que la historia es muy triste. Sí. Nosotros nos enteramos, ¿verdad? Pero como uno no, no, este, ya no sabe más de la historia, ¿verdad? Entonces, este, ya, ya no tiene todos los detalles. Pero sí nos enteramos de lo que había pasado, ¿verdad? Y fue una, fue un caso muy triste porque, este, imagínate, sufrir una, una tragedia así, es solamente... Bueno, pues, sí, además, pues, gracias a Dios ahí que, pues, todavía le dio esa oportunidad porque, la verdad, yo creo que fue gravísimo lo que le pasó aquí en su cabeza. Y, entonces, ya, gracias a Dios, pues, él está de pie acá, él... Jugando, ¿verdad? Dentro, sí, la verdad que, él, con sus esfuerzos de él mismo y con la fuerza de Dios, pues, él está de pie aquí. Y, bueno, pues, así como la mamá estaba diciendo que él le da gracias a todas las personas que lo han apoyado, que le han mandado tan siquiera, como dijo uno, para que él se vaya sosteniendo. Y, así mismo, pues, también fue la otra persona cuando ella había dicho que me habían mandado a su cama, como a las 6 de la mañana, llevó su cama esa. Sí. Sí. ¿Por qué? Sí, porque bien temprano. Bien temprano ahí se llevó a la cama. ¿Le mandaron a una cama? Sí, le mandaron a una cama. Ah, sí. Le mandaron a una cama. Ah, puchica, o sea, aquí está ella a dormir en cama, ya. Sí, sí. Siempre dormía, pero la que tenía ya no funcionaba. ¿Ya no sirve? Ya no funcionaba. Ah, mira, pues, ¿y no grabaron videos de su cama? Sí. ¿Grabaron? Grabaron y llevaron de su cama. Ah, ¿ya lo subieron o todavía no? Eh... Yo creo que ya. Ah, creo que ya. Ve, pues, ahorita sí ya estás contento con tu cama, nene. Sí. ¿Él lo pidió? Sí. Ah, está con... ¿Cómo te llamas? Maynor. Maynor. Maynor, ¿qué? Maynor quiere hablar y está... Ah, sí, es bien trivial. Ah, le cuesta hablar. Habla así para que la gente diga, ah, puchica, Maynor es bien hablador. Le vamos a mandar para una golosina. Ajá. Mmm, mira, todavía te regalan una golosina o un coche. Te van a regalar. Ahí hay un cochito, ¿eh? Mira aquí. Veo nada más. ¿Qué te van a refrescar? Ah, sí. Aquí está refrescando el coche de la Luchi cuando no lo encontramos. Sí. Bueno, entonces, ahí estamos, doña María. Este, nosotros venimos aquí a hacerle la entrega y eso es todo, nada más. Si en otra ocasión tenemos la oportunidad, pues vamos a estar aquí con usted nuevamente visitándola. Entonces, nos vemos en otro día, pues. Diga adiós ahí a la cámara. Adiós. Adiós, pues, adiós. Adiós. Adiós.